Me enojaron porque como pues Iba estuvo el accidente aquí, a él no le gusta que tenga accidente a la gente Exacto Ajá, entonces eso fue lo que no le gustó Porque es bueno de Reiki para ellos Ajá, pero la gente tiene miedo y no vieron una que sirvió después de que yo que la Reiki había confiado Rambito se salió Ay, es que eso es lo que pasó Pero yo esta vez dije me voy a caer arriba, si duele, que más arriba duele más Es mejor quedarse en un ratito No, pues duele menos, pero permiso, permiso, permiso Vaya, por ejemplo, mire a mí, a mí me levantó así, me tiró, me dio vuelta Y casi daba con esto Y rebotó ¿A cuál de dentro? ¿O de Cruz Verde? Ya no nos van a dejar, tú quieras, dinero Ya no, yo estaba diciendo bandas ahorita El chamato ha molestado No, y también el otro dijo, bájense, bájense ¿Quién estaba dentro? Lo que pasa es que como te digo Así como Ajá Y hasta la onda me empezaba a caer Imagina con nuestra mano que me va hacia así Rapidito Hola Que las rodillas se juntan una mal, dicen ¿Las rodillas? ¿Tenía mal? ¿Tenía o tiene? Y hace la... Acá es la camilla, bájense ¿Sabes cuál es un error que cometió uno? Que los pies los suben del lado de la banca Ajá Entonces el otro te rebota y te cae Porque yo estaba aquí Y un chero de rayos me cayó No, entonces me tiene un copia Tiene que ir contra abajo Y si nos movemos porque aquí viene la gente ¿Tiene nada? Sí, es que tiene que ser como flexible el cuerpo uno Para no, te hace mucho ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Al espacio del llevado o sí? Caer ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Ahora? ¿Al espacio del llevado? No, porque ya no nos vamos a subir No, no Miren la cama Hasta el muchacho me empezaba a tirarme la onda Y ya Vamos a traer ¿Qué noticias? A ver si pudiera preguntar Y yo te iba a subir ¿Cuál? El chiquitito de allá Allá, allá nos vemos Es chiquito Ah, el chiquito No ¿No se sumas algodón? Es que sí Es que el pequeño tiene algodón ¿Ahorita viene? Hola Que vaya a preguntar a alguien A ver si nos dejan a nosotros y vamos a tener un final y estamos al penado que lo atraer el penado si la regla ¿Y si la llevan al hospital en Yeshá? ¿La van a sacar? ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Por qué se pasa con un somador? Sí, la hermitidamente, definitivamente. ¿Pero quién es lo que estaba abajo? ¿El pie o le sintió? No, ni nada, yo como que... ¿O le quedó el pie ahí metido? ¿O algo? Ella empezó nomás. Ella se mueve con la rodilla, Bay. Todo bien mal. Pero el refugio, no sé. Es que le cayó. Es que lo que le cayó a la rodilla, y después le cayó, y ya fue como que le cayeron encima. y me dijo no 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 yo no vi cuando yo me sentí a la parte me dijo no se preocupe cuando yo me hice levanto y en una nos cayó las piernas y no yo hubiera dado con eso yo siento que esta estaba más agresiva esta ronda estaba más agresiva y cuando pasó lo de la chiquita por eso obvio pero todos se ponen ahí comoditos por no golpearse es que muchos tiraron el principio de los diablos ya quedaron para más para más las mujeres aguantando ahí colocadas no la llamada lo que pasa es que estando uno uno lo descontrola al otro sí, pues se pasan llevando si se cae de ahí está bien pero que bonto meten ahí solo menos solo una solo una más que no se ha quedado ahí se la paga si 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 le pasaban llevando eso ahorita es para el final que van a ser con ella el problema el problema es que si el zafado se le arregla el venado y no necesita que le lleven al hospital aunque no sea necesario que queda con ella la viva la alejandra la alejandra ¿qué pasa con ella? a la alejandra ¿qué pasa con ella? ¿a dónde? ¿a dónde? a venda a mañana se lleva del suelo mañana se lleva del suelo ¿qué se hicieron? ¿y qué se hicieron? pero eso sí que si la rodilla la elección para mí que sí me duele la solución no necesitamos al venado qué onda que tiene chambre la señora le estaba preguntando y le dijo que le robaron un chilemón y creo que tal vez era probable que se la llevara para el hospital pero no hay quebradura o algo así o sea solo es algo como el tendón y el golpe o alguna retadura pero de quebradura no me dijo no descartado descartado entonces que van a hacer la van a entregarle a una otra chineada león de venado lo que la señora y el señor están haciendo es girar la camilla para atenderla primero cuando ella se calme ya tenga ya todo ya estoy seguro de que va a estar bien y usted puede ir ah ok todo eso va a haber hecho antes entonces eso no sufre a papita no sufre a papita ahorita ya me dijo pero y a más ruedas ya no no es más interesante a mí en realidad todavía hay es que si deja no te pueden decir que no tampoco es que ahorita se me golpeó la espalda pero ahí es aquí me voy a quedar y ahí me quedé pero es que muchos muchos locos andaban ahí en medio sentado te quedaste vos yo también si es que friega la espalda pero con que aguantan la picha y por que me mata ustedes yo tengo esta onda y cuando calma así casi me quebran los picos pero ahí va y después te va bien la vez y la mataron y rápido me fue a sentado otra vez yo también yo también me caño que llame así ahí porque los bajones que fue el baño alejandra quien te quedó con la avi solo la chicle yo quien te quedó con la chicle la avi a la camilla y ahora se la van a llevar al carro ajá me imagino que tienen alguna caseta de primer auxilio al micro y un solo que hay que cantar ya la van a llevar hasta el micro cerquita está camarada vamos a abrir a nosotros vamos a estar no hay nueve ocho ocho nueve yo te cancún hola hola así una cosa déjate salve acá está gracias muchas gracias muchas gracias hola 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 una muchacha le paga una esta nada nada ¡Aquí es una poca! 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 ¡Esa es mi amiga! ¡Esa es mi amiga! ¿Y las Ale? ¿Los otros primeros? ¿Si ya estamos en la poca allá? ¿Y ellas posando? ¡Las chiquichas y yo ando y las Ale! ¡Jajaja! ¡Como algo grande! ¡Las plantas ahí! ¡No! ¡No! ¡Esta no va a ser famosa! ¡Famos de nuevo! ¡Las chiquillas van a ser famosas! ¡Las llorón de la vaina! ¡Vean las flotas! ¿Qué es la chambrosa? ¡Ve una chambrosa! ¡Ale, apurate! ¡Otra! 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 ¡Cayó otra! ¡Cayó otra! ¡Cayó otra! ¡Cayó otra! ¡Otra! ¡Otra ya! ¡Cama con tu mano foto! ¡Jajaja! ¡Le golpeó la cámara de la chiquita! ¡La cámara de la chiquita! ¡Jajaja! ¡Se golpeó! ¡Vene golpeada! ¡Vene golpeada! ¡Ve golpeada! ¡Sí, sí! ¿Y qué? ¿Aquí vino Amicha? el teléfono y la tarjeta de la chicle era una golpeada, una golpeada, mayugada pero la rienda se viene a mal tiempo, mal la cara si se da dinero, el penado cada ronda filas tuvieron más larga que el tagadá permiso, permiso, permiso que viene la lechonada hay que hacer una ovación como los jugadores permiso como los jugadores vamos chicle vamos chicle vamos chicle vamos chicle vamos chicle vamos chicle ¿quién va a ir? ¿quién va a ir? ¿quién va? el colado de seguro la cartera y el teléfono no, pero ¿quién es de sobar? ¿por qué se la llevaron? porque ellos no soban hija no, porque ellos quieren solo de sobar ¿por qué se la llevaron? ah, porque para que se calme que le van a poner quizás algo para el dolor o le van a dar una pastilla para el dolor el tranquilizante o algo aparte de esa hay en una corriente y que haya gente así a lo que sea un apartado y que hayan así ¿y allá la hacen sorpresa? y allá la hace sorpresa ¿Dónde se quema con un autique? ¿Con un negocio? A dos cincuenta. A ver. Pero es que la fila está en dos horas, dicen, camaradas. Dos horas. La otra que sirve esta, creo que esta es el ring de fuego. Venga, hagamos algo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? La de esta redonda, la que... ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Tres dólares. A ver. Tres cincuenta, tres cincuenta, tres cincuenta. Sin hacer la fila, sin hacer la fila. ¡Sin hacer la fila! Tres cincuenta, tres cincuenta, ve. Que estos mismos... Sí, claro. Estos mismos sirven para esta redonda. ¿Quieres ganar, pues? Sí. Voy acá adelante. ¿Déjalo? ¿Déjalo? Tres cincuenta. Tres cincuenta. Lo dije, dos cincuenta. ¡Ah, dos! Tres cincuenta. Tres cincuenta, ve. Tres cincuenta, ve. Tres cincuenta, ve. ¿Qué verdad? Tres cincuenta, no. Cuatro sin... sin regatear. Entonces... Entonces... Chambre, 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 chambre. ¡Oh! Le fui a dar la vuelta a todas las ferias, no en congelulo. A la chica la van a llevar sin tarjeta, sin el teléfono, y va a quedar perdida. ¿Y las avies, pues? Las avies se perdió, porque como iban corriendo... Los mexicanos es enorme, no la veo en todo este sentido, camarón. Ahí estaban, en esa orilla estaban. Sí, está, oye. Pero que no dice que sirven para allí, pues. Sí, sirven también. ¡Ah, ya! ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! ¡Ah, pues!